El primer actor, Mario Iván Martínez, es un embajador de la cultura mexicana en el mundo. Prueba de ello fue la exposición de leyendas mexicanas hechas obras de teatro presentadas en el Reino Unido. Tenimos el gusto de representar a México con mestizo leyendas del México antiguo en dos ocasiones en el Reino Unido. La primera de ellas fue en la Real Academia de las Artes, donde llevamos Flor sin Raíz, una leyenda náhuatl de quien es una autoridad en lenguas indígenas en nuestro país, el maestro Patrick Johansson. Llevamos también una fábula mestiza tlaxcalteca, El Coyote y la Serpiente, en inglés y en español. Creo yo que más allá de lo exótico que pueda resultar un cuento, una fábula mexicana, la selección había sido muy depurada y trataba temas universales, como la traición, como la fraternidad, como la indulgencia, como el abrazo de la comunidad. Entonces yo creo que en ese sentido hubo un vínculo de conexión con el público. Llevamos pura utilería hecha en papel picado por la maestra Diana Maya. La clave del éxito en la carrera actoral del artista ha sido la atinada elección de sus personajes. Para mí lo más importante tiene que ver con la selección de personajes que me brinden mucha tela de dónde cortar, como intérprete, en todos los rubros, primordialmente que sea una dramaturgia sólida. En 2016 el cantante protagoniza la puesta en escena La Jaula de las Locas. A diferencia de muchas comedias musicales donde a menudo la trama es chavacana, frívola, intrascendente, pareciera un pretexto para el efecto y la lentejuela, aquí sí hay mucha lentejuela y mucho efecto y mucha pestaña postiza, pero hay una historia muy sólida, muy trascendente, muy fuerte, y que hoy nos sigue hablando, hoy donde a diario leemos las pugnas y lo dividido que está el país en lo que tiene que ver con las familias homoparentales. En una siguiente entrega, Mario Iván Martínez nos habla sobre John Brown, su entrañable personaje en la cinta como agua para chocolate. Cada persona tiene entonces que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir.